más más ok más 1 2 3 profesional arriba vale y no es que excuse me ok 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 hop 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 wow vamos a por este toma 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 ok now foto, foto, foto ok otra foto ok magia, magia ok más magia hop 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 estilo chino uuu 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 y Ninlis a ver si me sale este cuidado The Bleach wow more 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 vamos Javier y espera que voy a por otro wow el torero este es español toma wow 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 mira esta a ver si me sale solo cruz wow 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 y este es mi truco wow me lo enseño ahi va cuidado me lo enseño Houdini sabeis quien era Houdini si? un jugador de futbol del albacete ahi va hop hop y este es tu hijo el hijo el hijo de Houdini oh no sorry este no este no este no el otro hijo dos 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 diabolos con dos con dos dos un ok ok wey hop hop ko jejejeje whisper no no la musica sigue musica 1, 2, 3, 4 Foto, foto, foto Ok, más, más, más Una mano, una mano Hop, hop Y una pierna Una mano Vamos allá En inglés, 1, 2, 3 Ok, en japonés, Ichi, Ni, Sa, joder, si te has viajado, eh Ok, en árabe, Guajas, el nombre, Diliti